Está en nuestra selección para Dubai.elgatewayhotel, inaugurado recientemente, se encuentra en Dubai y ofrece habitaciones modernas y wiki gratuita en todas las zonas. También cuenta con piscina al aire libre. La línea verde del metro de Dubai está a 850 metros. Las habitaciones tienen televisión de pantalla plana, aire acondicionado, minibar, set de té barra café, nevera y baño privado con bañera, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Se proporcionan canales vía satélite.elgatewayhotel cuenta con centro de fitness, salón compartido, servicio de venta de entradas y mostrador de información turística. Este hotel se halla a 700 metros del Museo de Dubai en el Fuerte Al-Faidi, y a 4 kilómetros del Centro de Exposiciones y Convenciones Internacional de Dubai.el Aeropuerto Internacional de Dubai está a 7 kilómetros y aparcamiento cubierto gratuito. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. Gracias. 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 Gracias.